Y debido a las bajas temperaturas de la temporada, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red ha habilitado varios albergues y se reporta que hasta el momento se atienden a unas 250 personas, principalmente en el occidente del país. A pesar de la inestabilidad en el clima, las bajas temperaturas han prevalecido en gran parte del territorio nacional y a raíz de ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha brindado atención a más de dos centenares de personas en los albergues habilitados por la temporada. Solo en la temporada de exceso de temperatura hemos tenido registros hasta el día de hoy de 265 personas albergadas. Principalmente recordemos que la época de mayor descenso de temperatura se marca en los meses de diciembre y enero. Solo este fin de semana que pasó tuvimos 146 personas albergadas, más de lo que cotidianamente se recibe. El occidente del país es donde más se marca el descenso de temperatura, siendo Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos los departamentos más afectados. Realmente Conred tiene esta atención principalmente para pernoctar. Recordemos que los albergues están abiertos de 5 de la tarde a 8 de la mañana del siguiente día. La alimentación, las frazadas y la atención que puedan necesitar las personas pues está a la mano. Hasta ahora, los registros de la Conred no reportan ninguna persona fallecida por bajas temperaturas. Telediario, información actual.